Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, como veis estamos en Start of Body Estamos aquí en nuestra granja y mira, vamos a cogerlo primero el cobre, que vamos a dejar guardadito en su sitio Ay, no, al revés, que es que tengo con el tabulador y por eso me lo está poniendo ahí abajo, vale, perfecto He estado leyendo una pequeña guía, bueno, me he visto varias, pero ahora recientemente una pequeña guía Que nos dice, epa, esto creo que es, hola Cabezón, buenos días Parece que estás perfectamente, la granja se ve genial, dice Emily Le doy una sonrisita Así que has estado aquí un tiempo y estoy segura de que habrás acumulado algo de tela, hasta ahora, ¿verdad? Pues resulta que sí Bueno, ¿sabías que puedes usar la tela para confeccionar todo tipo de ropa? Todo lo que necesitas es acceso a una máquina de coser Y yo tengo una en mi casa, puedes pasarte a usarla cuando quieras Ahora puedes hacer a la máquina de coser de Mirichachi Porque sí que tengo un trozo de tela de la recicladora, justamente al volver Para comenzar la confeccion necesitarás un trozo de tela y un objeto secundario Experimenta y descubre qué estilos únicos hay ahí afuera Mira qué maja Bueno, pues en la recicladora metí periódico y me di un trozo de tela Y ahora me ha dado, mira, cuarzo refinado No me acuerdo que es lo último que metí Entonces me fui y metí un periódico de estos Aquí Ay, perdón, acabo de estornudar Pues eso, metí un periódico de esos, así que ahora mismo lo mismo Puedo meter tabulador Esto, metemos uno ahí El otro lo volvemos a guardar en el cofre este Ahí está El cuarzo refinado, digo yo que... Uy, esperar Perdonad, me ha dado un ataque de estornudos, pero simpático él Aquí hay un tomate que lo plantaríamos más tarde a lo mejor No sé, pregunto porque no lo sé, ¿eh? Lo que quiero hacer es ir a guardar el cuarzo Hay que regar todo eso Ay, qué estornudo más rico, tú Cuarzo refinado para aquí Esto y esto para aquí Cuando le dono 40 cosas a la biblioteca Nos daba también no sé qué leches Y es que había un montón de leches Estoy mirándome la guía de logros era, eso es La guía de logros Y es que hay una cantidad de leches que no os podéis ni creer Bueno, no os podéis ni creer Sabéis más vosotros que yo del juego, pero... En plan de que lo está viendo y es un montón de cosas Que yo de memoria ahora mismo no me acuerdo todas Pero ni jarto a vino A ver Dejemos el tomatico Tomate rico con los ricos Regadera te vienes para acá Y vamos a empezar a regar ya con la regadera En el uno Epa Vamos a regar todo esto Nos vas a hacer aquí unas plantitas todas guapas ellas Por aquí esta Y esta Y esta Y esa Y esa Y te estás quedando sin agua, ¿verdad cabezón? Aquí Y aquí puedes Perfecto Mira por agua Ah no, todavía tiene bastante Esta de aquí Ahí no hay nada Aquí Me decía en la guía esta Que para el verano era mejor otro tipo de plantas Que no sea el maíz Era el melón Creo que era ahí otro par de ellas No lo sé Que eran las mejores Pero bueno Yo ya en su momento planteé esta Pues vamos a tirar para adelante con esto Que leches Un montón de maíz Y un montón de tomates Estos son tomates Y tenía que hacer lo mismo con el maíz Haber plantado muchísimo Pero es que vale caro Sin agua Voy, voy, voy Voy Tranquilo cabezón Anda, que rápido termina la recicladora Fantástico Llena la regadera Perdón Terminamos de regar esto Y nos vamos a ir a Por lo que venía en la recicladora Ponemos algo más a reciclar Y podemos intentar ir a probar A confeccionar algo Por cierto Uno de los logros Que encima más alta hace bien poco Es el de haber ganado 15.000 de dinero Aunque tenga yo esos 3.000 El resto me lo he ido gastando O sea, por eso no tengo todo el dinero Pero con esos 15.000 me daba algo Pero no sé dónde se coge Ahora lo miro Deduzco Quedándole aquí a escape Opciones Colecciones No Principiante Y pescador Y me daba un sombrero Pero dónde se coge ese sombrero Ponía sombrero y pescador Cuando hayas cogido esos peces Y puesto no lo tengo, claro Por si no lo tendría aquí puesto Pues ni idea Ni idea Y si digo que si lo sé Os miento Una antorcha Nos ha dado Uh Cosas aleatorias Entonces la recicladora A ver Tres antorchas No una, tres Si meto otro periódico O en vez de un periódico Las gafas Vamos a meter las gafas Déjate esto Cógete esto Vamos a meter aquí unas gafas A ver A ver qué es lo que nos sorprende el juego Ábrete esto Cabezón Vale, de estos rollos Tengo el cuarto Que supuestamente sale muy abajo de la mina El uno y el tres Así que me faltaría el dos Que se cosquiera a mitad de la mina Y con los cuatro Podemos ir a hablar con un Con un enano Minero Que hay en una planta baja Que hablando de plantas bajas Tenemos muchísima piedra Y sí que puede ser interesante Bajarnos unas cuantas plantas así de De chachi guachi Y mira, de ahí teníamos la tela Si nos venimos aquí a construir ¿Cuántos son? ¿Cien de piedra? ¿Puedo hacerme solo cuatro pisos? Va a ser que no Que ya no lo voy a hacer Necesitamos muuuuucha más piedra Digo, ah Tengo ahí un montón de piedra Pues me bajo diez plantas Simplemente por ir bajándolas Que el máximo de plantas Ya sé, son 120 Luego que había peces Que se podían cazar solamente Bueno, cazar pescar De seis a siete de la mañana En el lago de no sé qué Buah, es que son un montón de movidas El pez especial que necesita Es la caña de iridio Para cogerlo en Solo en verano En la costa El otro pescado se coge solo en el lago En no sé qué momento Y bueno, bueno Es un pitote esto De la leche Pero me mola Me mola un puñado Y parte del puñado de al lado Vamos a ver ¿Cumpleaños de alguien hoy? Que no pegues a nadie Hoy es el cumpleaños de Sam No, a quien quiero ver Es a la de los animales Que le vamos a regalar Una valla especial O algo así También he visto que es regalarles A la gente Pero bueno, no No voy a coincidir Con lo que aparece Porque todavía no tengo Nada de cocina Ni nada por el estilo Porque me decían Que con algo por aquí abajo es Con algo de cocina y tal Pues si no os quitáis Os quito Y por pasar, ¿verdad? Nadie me ha visto Ole, otra chocolatina Vale, ahora tenemos dos Vamos a ver Nada de gusanos Habrá que ver que está aquí en la casa Pero sí, hay que regalarle algo más Para ir cogiendo una buena amistad con ella Y tener dos corazóncitos ¿Buscas provisiones? Pues especialmente no Lo que busco es darte un regalito Para hacernos amiguitos Ya le he dado dos regalos a Marni Esta semana Es suficiente Ah, va por semanas No por días Pues nada Marni Entonces nada de nada Me piro Venía solo aquí de visita Vamos a decirlo así Venía de visita Y ya está Así que a la playa Vamos a ver que tiene nuestra Trampa de cangrejos A ver si tiene algún animal de estos Que hace falta para el centro cívico ¿Pescaré algo a lo mejor en la playa? Pues no sé Porque ya estamos a mitad del día Y como ya sabéis Los días aquí pasamos rápido Llave, ya verá Que me animo La llave de la cloaca Se conseguía Entregando 40 de no sé qué A no sé quién Vete a saber ¿Algo para recoger? No, no, no Alá, chao ¿Algo para mí? Mira una ostra ¡Ostras, una ostra! ¡Qué chispa tiene el cabezón! Oh, mira Este sí que es del centro cívico Perfecto Vale Vale, pues vamos a poner uno más Cuenta como pez el verber hecho Pero bueno En vez de como molusco o algo así Cuenta como pez A ver Y a recoger de lo que hayas para aquí tirado No veo nada Por aquí algún coral o algo así Habrá como siempre Digo como siempre Esto está más vacío Mira un coral Pues si nos sacamos algo de dinero con ellos Bienvenido sea Un coral Otras veces que sacamos estos cuatro corales Ahora uno ¡Vergüenza! ¿A dónde vas con un coral? A ningún lado Y mirad Ya que tengo tres mil oros Voy a ver cuánto necesito Para regalar las herramientas Ahora ya que estamos aquí cerca del herrero Todavía es la una Creo que todavía está trabajando Porque vosotros lo sabéis de memoria Pero ya os digo que yo no Entonces vamos a preguntar Y lo habré preguntado ya En algún otro capítulo Seguro Pero además seguro Pero bueno Vamos a ir otra vez y ya está Que no pasa nada Que así me voy acordando Como joder Muchas veces de muy en muy Mejora de herramientas Vale Con el cobre Dos mil solamente Por ejemplo Para el pico Para la mina Cinco unidades de lingote De cobre Perfecto Cinco de cobre Y dos mil de oro Cube basura de cobre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué majo eres compañero! Comprar Cobre, carbón, oro Mira Le podemos comprar el oro Para hacer la mena La mena que necesitamos Para el centro cívico Oye Pues puede ser otra opción Por poder puede ser otra opción A lo mejor incluso animarme Por cierto Está viendo esto de aquí Que no sé si aquí he llegado a ir No sé si estará abierto este camino Así que vamos para allá Vamos a ver si conseguimos entrar por ahí A ver qué es eso que hay ahí Que lo estaba viendo antes en el mapa Ojo Ojo que esto se vende Y al guisante dulce le gustaba a alguien No me acuerdo a quién Pero le gustaba a alguien Que también se le puede dar guisante a esa persona Pero pfff Ni idea Os lo juro Que no me acuerdo Nadie me ha visto Ole Uy Casi me ves Un poquito faltaba ¿Algún guisantito dulce por aquí para mí? No pe No pe no pe no pe Tampoco estoy viendo así gusanos ni nada Pues nada Súper tranquilo el viaje Hoy se presenta un día muy normal En Pueblo Pelican En el Stardew Valley Pero muy normal Hola el conejito ¿Qué carrera has echado? Aquí está la gente a sus cosas A estos se le pueden regalar cosas Y se abren puertas O te dan cartas O te dan notas O cosas así Pero no me acuerdo Qué necesitaba ese Pero es que ni me acuerdo Y lo habría que hacer Las misiones de este tío La de matar no sé cuántas babas Matar no sé cuántos de estos Y matar no sé cuántos de los otros Vale No pasamos porque es esto ¿Verdad? Correcto No podemos ir hasta allá Si no arreglamos el puente este Ni más Ni menos Que sea el camino Para ir al casino A lo mejor Porque le dio por ahí Un casino Un desierto No lo sé Pero habría que bajar Y picar Y conseguir materiales 15, 30 Venga va Un poquito Un poquito Bajamos un poquito A ver hasta dónde llegamos En plan por Por sacar un poquito De material Ni más ni menos Aunque nos va a tocar Más luchar Que sacar material Ven aquí Que te vamos a hacer Papillas Uy que bien Una raíz invernal Eso a lo mejor vale algo Y todos estos No tengo ni idea De para qué valen Creo que ya lo preguntan Capítulos interiores Pero son capítulos No emitidos Entonces Como si no hubiese hecho nada ¿Por aquí algo? No, no, no No hay bichos No hay bichos Uy que raro Se nos va a hacer tarde Y no hemos encontrado las escaleras Pues venga Vamos a darle al pico A sacar mucha piedra A bajar el nivel Pero bueno Tenemos un montón de comida Pues hace falta Estamos solamente buscando Unas escaleras Para bajar Hay piedras Que vamos consiguiendo Que es que las necesitamos Ahí tampoco está Pues por aquí Que eso se puede hacer Con una espada Y no gasto energía Del pico Pero bueno ¡Olé! Una geoda de hielo Creo que ya tenía una Pero ahora tomo dos ¿Tú? ¿Dónde están las escaleras? Tío Ahí están Lo que nos ha costado Encontrarlas Virgen Santa Ahí está Mira de dos colores ¿Por qué? ¿Qué diferencia Entre uno y otro? Con la espada Desde aquí No podía darles ¿No? No Venir por aquí Que os voy a zurrar ¡Oh! Mira ya me vio Me vio Venir bichos Venir bichos Venir gelatinas Los voy a hacer Papi Yota Que necesito Vuestras babas Para misión Es para una amiga ¡Olé! Madera noble Que esa también nos hacía falta Un murciélago Hacía mucho que no veía uno Bien, bien, bien Ven aquí Ven aquí No te vayas Venga Ven para acá Que tenemos que pelearnos ¡Vamos! Joder, lo que le ha costado tú Ya estamos llenos A ver, dejadme Si tenemos esto lleno De mierdecillas varias Mierda Fibra vegetal A la basura Salvia A la basura El alga verde A la basura La ostra No Me quedan Dos huecos Para que consigan Esos dos huecos Pero si Vamos a la mina Así para qué Pero si al final No me ha valido para nada Venga hierro Si que podemos coger Más hierro Más hierro Cabezón Que se está haciendo ya luego tarde Y tenemos que bajar más plantas Colócate bien Que tenemos que poner la espada aquí Que nos está zurrando Mira Ya nos ha envenenado Que nos envenena el gusano Este baboso asqueroso Ahí está Dame esa baba Que nos vamos a otra planta Me deje lo que me deje A ver Por aquí Que hay arriba Por ahí arriba Ya he visto unos bichos Por aquí También más bichos Ojo Que hay una piedra Que no reconozco De la izquierda Ahora voy a ver Qué es Esta de aquí Qué es esto Inventario lleno Ajá A ver Escape Que había cogido Que había visto Que he dicho otra vez Que he cogido esta mierda Mena de hierro La sabia Eso es Para la basura Vale Y esto es Jade Oh Jade Es bien Jade Un poquito de hierro Vale Y piedras varias 19.50 Bueno es buena hora Es buena hora todavía Todavía me entran Vale Si Ponte la espada Que para aquí huela bicho Míralo Me estaban esperando Los dos Jodios Mira ese es un carbón Que no voy a poder coger Y una sabia Que no voy a poder coger No pasa nada La sabia la conseguimos De las De los árboles Así que Ningún problema Eso es sabia No Esto Va tampoco A ver que más puedo tirar Tirar o comerme Estoy muy jodido De energía Espérate Tú para tirar Escape No perdón Escape no Tú Tú Sí Una Tú Tú Sí Y dos Y dos Y podemos Cogernos esto Ole Muy bien Y ahora Paso a buscarle Para el siguiente piso A lo mejor Para tener una escala Así que me había venido bien En plan de Ya que lo dejo aquí En el nivel Por ejemplo 47 Vamos al 48 Seguramente Con un poquito de suerte Pudiese llegar hasta el 50 Hasta el 49 Perdón Puede ser interesante Entonces a lo mejor La cosa de Hoy Una zanahoria de esas Madera normal Vale Aquí Rompe una de estas piedras Vamos a ver que tiene aquí esto Más sabia Pues así no vamos a ningún lado Ven bicho Ven Uy que golpe me ha dado más tonto por la espalda Ponte los ojos rojos Ya verás Estás enterado Sí Enfádate Hop A ver Mira por aquí veo otro cubo de estos Hola ¿Cuántos de esos chiquininos hay? Venir todos Uy ¿Han huido esos dos? Por lo que se han huido Voy a atacar Qué raro Que no voy a coger el cobre Lo quiero matar a este otro Normal que está todo el rato Molestándome Vale Carbón, carbón, carbón Y un murciélago Aquí hay de todo Ah, toma pues a comunicar algo Bueno, pues ahora toca lo que toca La escalera Es lo que hay A buscar por aquí Entre todas estas piedras Tú no Ah, la gasta de energía Claro que estoy rompiendo un cristal con el pico Qué listo que eres, cabezón Y en tu casa no lo saben Vale Ahí está la escalera Voy a intentar coger esto Ahí está Ey, pero cógelo, tío 49 Y haber pasado aquí al 50 Ya directamente Hola, cuánto bicho Bueno, ¿y a cuál pego entonces? Es que hay muchos Bueno, me va a tocar entonces elegir lo que me salgan por allá No sé que me salga madera normal Algo así Pero es que son tres Por falta de uno ¡Hala, hala, hala! ¡Salvajes! ¡Que sois demasiados! Mira cómo me está bajando la vida Y el murciélago también se apunta ¡Vámonos! Venga, queda solo tú ¡Joder! Aquí he envenenado, perdido Y me están dejando Ahí está Tú también mueres Que tengo que encontrar un piso más 23,50 Muy justo voy a llegar, ¿eh? Ya, ya, lo sé Muy justo ¿Puedo coger esto? No Se junta con otras cosas que tengo Quizante dulce A la basura Por mucho que sea dolor coral A la basura Recoge esto Perfecto He visto otro por ahí arriba Aquí No, también otra vez Lleno Cuenta como un independiente La grima helada No, pero Es que no está bastante cerca No he dicho nada Vale Otra geodad de hielo Y ahora me faltaría La escalera Para llegar al 50 Solo eso Que ya sé que es muy tarde Me voy a dormir Me voy a desmayar Ya lo veréis Pero leches Estoy aquí al 49 A un nivel de la siguiente Va a ser lo que darme sin energía Llegar a una de las dos cosas Miradla Miradla Nivel 50 ¡Olé, ole, ole, ole! Y hemos conseguido Unas botas de tundra Que vamos a poner Donde el carbón Y el carbón se va A la basura Ok Perfecto Perfecto Perfectísimo Nos vamos a la planta 0 Y para casa Del tirón A ver si me da tiempo A llegar sin dormirme de camino Me queda un minuto Supuestamente O menos ¿Cuánto duran aquí las horas? ¿Son minutos? No, bueno, no Minutos no Medios minutos Medios minutos A ver A ver que me pierdo Está tan oscuro esto Que me pierdo Hay que ir por aquí Por ahí arriba Podría haber ido por ahí arriba En el otro lado 1 y 20 Ay que me desmayo Y no llego a casa Por aquí a la izquierda 1 y 30 Que no llego a casa Os lo he dicho No voy a llegar Corre cabezón 1 y 40 Vamos Cuenta atrás 3, 2, 1 Uy, no voy a vender nada De todo esto Por cierto Nos vamos a ir directitos 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 A la cama Para penalizar Lo menos posible Vamos a penalizar Pero lo menos posible Y que no nos paguen Por llevarnos a Así que todo esto De momento ¿Quieres irte a dormir? Sí, sí Urgentemente Quiero irme a dormir A ver ¿Qué hemos ganado? ¿Nada? ¿Nada de nada? Pues a tu rollo Juego A ver Piedras No, las piedras No van aquí Aquí tenemos que dejar Las lágrimas Por ejemplo ¿No? Sí, mira Había ahí cuatro El cuarzo Las menas de hierro Genial El jade Que es un mineral La raíz invernal Es de recolección Se podía poner Creo que la raíz invernal Creo que sí La geoda de hierro Y creo que de aquí Nada más Tú Vale Vamos a coger esto Joder Coger esto, tío Tú Aquí, perdona Le das al tabulador Y podemos coger esto Y ponerlo aquí Correcto Ahora quiero que hagas Ahí arriba Joder, lo que te cuesta Cabezón, coleguita Aquí Cuanto más rápido Más despacio Esto Ahí está Tú te guardas Y te guardamos A ti Y a ti Vale, otra cosa Las botas estas Me las tendré que poner Defensa más dos Inmunidad más uno Uno y uno Vale, pues tú Te vienes aquí Vale Por otro lado Tú Te vienes Una ostra Que se viene aquí Tomas ostras Pero esto es para vender Y esto lo necesito luego Para más adelante Así que he hecho bien en guardarlo O sea, es para vender Que nadie des Vamos para afuera Habrá que regalar Aratamiento de esto Uy, más chiles Genial Y una carta Por partes Que son muchas cosas Las que hay que hacer A ver, aquí vamos a guardar Las estas de murciélago Vamos a guardar Las botas que ya teníamos Y de esto Creo que nada más, ¿no? Tú, tú, tú Tú, tú De eso nada más Vale Aquí arriba Vamos a recoger esto Esto se va a ir A la playa adentro Y vamos a coger También lo voy a recoger antes Otro papel de estos Lo vamos a poner aquí Y luego ya empezaremos Con las gafas O lo que sea Porque como sale Es muy aleatorio Entonces ahora te venís aquí Hace ya mucho Que no me escribes Cielo En casa todo sigue igual Te echo mucho de menos Con cariño y mamá He encontrado un sobre Con algo de dinero Que te dejó tu abuelo 500 de oro Uy, mira que bien Gracias al Yayo Mira que bien Así se agradece Vamos a coger unos chiles Y sacamos uno poco de dinero Vendiéndolos esta noche Que entra ahora La siguiente Correcto Y correcto Comer chile No Eso es Tú sí que te metes Para adentro Y tú también para adentro Los buenos me los quedo Que están por aquí Colocados de aquella manera Puedo darle a ordenar todo Organizar Correcto Y se me ordena Por tipo Pues ni tan mal Vale Eso por un lado La raíz invernal Me la quedo yo Esto es para vender La ostra es para vender Y el verberecho Para llevar la raíz invernal Seguramente también es para llevar aquí Pero lo que no sé es dónde ¿No? ¿No? Tampoco Eso es facturado Origen animal tampoco Porque no tenemos ni animales Tengo el cholo otro Pero los animales no ¿No? Cultivos de otoño Ñame Calabaza Berenjena Maíz Ojo maíz Ojo maíz Que no lo había mirado yo Y esto Que tenemos solo un maíz De esto Pues no pasa nada Nos llevamos el maíz La raíz invernal Que ahora miro dónde va Y el verberecho Vale Uff Mucho que ordenar Mucho que ordenar esta vez A ver aquí Madera noble Que había que llevar 10 Así que de momento Solo tenemos 4 Las piedras también van aquí De todo esto Nada, 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 nada El chile va para vender con la ostra Tú Tú eres para vender Y tú eres para vender Todos Gracias Luego esto Es todo para adentro Vamos para adentro Al final no regamos Con esto de tener que ordenar todo Bueno mira Cogemos más cobre Abrimos por aquí Y este cobre se va para adentro Las babas van a la izquierda Esto también se va para aquí dentro Vale Las babas van en este Babas para adentro Que tenemos 52 Serán 100 Las que necesitamos Y estas 3 cosas Son para llevar al centro sociocultural Le damos a tabulador Colocamos Y entonces tú te vienes aquí Tú te vienes aquí Tú te vienes aquí Lo voy a mirar a ver Dónde va la raíz Esa pero me suena muchísimo El haberla visto Entonces te cogemos a ti Cogemos la regadera Y nos vamos A hacer nuestro trabajo diario Esto es todos los días Todos los días Lo vamos a hacer Que podía dar la pausa en el fondo Ya está Pero Cuánto tardamos en regar Las 4 plantuchas que tengo Si tuviese un gran huerto Pero tengo 4 plantuchas mal puestas Por cierto El pino no mira Como estará en la savia Deduzco que hasta que no salga esta No van a salir las otras 2 Pero bueno Tendría que ir a mirarlo Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí El solitario creo que ya lo había regado Pero mira Si lo rego 2 veces No pasa nada Tú Tú Y este último lo he regado Por si acaso Y nos vamos a por agua Para regar los tomates Y estas otras 2 plantitas Que es una maíz Y la otra No me acuerdo que es la otra Creo que es un chile la otra Vale Ahora de paso Había mirado ya lo otro Así que Vale A ver Tú quedas de regar Tú también Tú también Tú también Vamos para acá Y Tú Y tú Y algo se me olvidará Seguro que algo se me olvida Pun y pun Bueno pues bajamos hasta la planta 50 No está mal Así estamos de energía Como estamos ahora Estamos nuevos Por no decir otra cosa Vale Todo regado Pues esto a guardar Señora regadera A su sitio Y nos vamos al centro cívico A colocar esas cosas que tenemos Porque de misiones De momento Los calzoncillos Ah bueno Pero esta semana Ya no podemos regalar nada más Mira una antorcha Ala Cogemos más basura ¿Qué basura nos llevamos ahora? Unas gafas de estas Otra vez Ok Metemos unas gafas aquí Abrimos esto Y dejamos otras gafas Ya podemos encontrar más basura No vamos A ver No vamos como siempre A ver que tenemos en la trampa de cangrejos A ver si tenemos algo interesante De ahí al centro cívico Y del centro cívico Yo creo que va a ser para caso otra vez Porque creo que no era cumpleaños de nadie Es jueves Hasta el viernes no viene la gitana Viernes y domingos Que estaba yo diciendo Todo el rato martes y viernes No viernes y domingos Creo que es A ver la trampa de cangrejos Esa que tiene para nosotros Corre cabezón Corre Corre Vamos para acá Para acá Supuestamente detrás de la casa del alcalde Aquí Que no se lo voy a decir yo a él Pero ya lo sé Me he enterado Que de ahí detrás Tapado por el tejado Tiene Una estatua Si no me equivoco Que se puede coger Y ponerla en mitad de la nada Y te paga por dejarla ahí 700 y pico euros Truquis 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 Por aquí Algo para mí Lo habéis cogido ya todo Ya lo habéis pillado todo Si es que sois A ver que tiene mi trampa Un palo Para un palo Un palo Ven, ponte esto Anda Ahí está 33 33 Vamos a ver ahí al lado Algún coral Alguna cosilla Antes lo hemos tenido que tirar encima Cago en la leche Bueno, tenemos un espino de estos Un erizo Un coral que veo por allí Por ahí abajo No veo nada más No veo nada más Pues nada Vamos al centro cívico A llevar lo que ya tenemos Lo que hemos conseguido Si no es muy bueno Bueno, son plateados Quiero decir Si no los mandábamos al Oligui Los mandábamos A vender Pero no Creo que a lo mejor me los quedaré Ahora mira A ver que es lo que tú guardas Que se me olvida luego A Marni Esta semana no podemos regalarle nada más Hay que esperar una semana todavía Cachis Anda, mira Cuarzo refinado Ni tan mal Si luego eso se puede vender O vale para algo Seguramente valdrá para algo A lo mejor hay algún cuarzo refinado Que valga para esto Quién sabe A ver Aquí donde los pescados Correctísimo Nos faltaría el berberecho Ponemos el berberecho Y Lote completado Peñasco retirado Ole, 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 ole Recompensa Oh, tres trampas para cangrejos Podemos ponerlas en varios sitios distintos Oh, qué guapo Me molas Me molas mucho Me molas amapolas Su, su Bueno, pescados ya nada más Vámonos a otro sitio Ojo En el tablón Uy, qué chulo Qué más, qué más, qué más Vamos Que esto me mola a mí Mira, jarabe de arzo otra vez Amapola Rollito maxi Elecho Trufa Y huevo frito De su llenotona Las setas varias Pluma de pato Agua marina El agua marina Mira, un erizo de mar Erizo de mar Ni tan mal Girasol y lombarda Eno que tenemos Y trigo que tenemos Y manzanas Concha Barbos Hemos vendido un montón de barbos Y gira de hielo También tenemos Ni tan mal Resina de roble Vino Pata de conejo Y granada De eso no Este ya lo he mirado Igual me queda Entonces este el de pienso No, también lo he mirado Los he visto todos Sí Bueno, pero el barbo Sabemos que podemos Conseguirlo Así que Ni tan mal Mira, se lleva el regalico Ole, 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 ole ¿Y qué peñasco se ha retirado? Dice Peñasco es retirado ¿Pero dónde? Ah, por aquí no Por aquí tampoco Porque eso es con truco Por decirlo de alguna manera Había un sitio Que tenía también cerrado ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Dónde el río? ¿Puede que sea ahí? No lo sé Pero me estoy yendo Muy rápido Y no tendría que irme tan rápido Así que Vuelve otra vez para adentro Que no hemos puesto el maíz Y todo eso Que también había que ponerlo Me he ido ahí todo feliz ya Porque había puesto lo otro Y había conseguido eso Que ya se me olvidaba Todo esto Copón Ahí nos falta eso Pero es de primavera De primavera nada Mira, el maíz en oro Perfecto Por aquí de esto Nada Siempre tendría que leerlo Es mucho más fácil Pero bueno Veo yo aquí mirando Los dibujitos Por los dibujitos A ver qué es lo que me hace falta Maíz Pues maíz Aquí, donde el maíz Perfecto Al de abajo Entonces, ¿dónde va lo otro? El raíz invernal ¿Puede ser? Raíz invernal Ahí está Había recordado yo bien Vale Y estaba pensando Que a lo mejor esto El cuarzo refinado A lo mejor No lo sé Que no me acuerdo Si para esto Haría falta Mira Ahí lo vamos asustando a todos Aquí en este Puede ser Que a lo mejor nos hiciese falta Y no me acuerdo yo de ello Las babas Esencia sombría Esencia solar Bueno, las babas Las podemos conseguir las 100 A la tontería Sí que podemos Cuarzo de fuego Aquí no es Y aquí El lote de oro No, pues va a ser que aquí no es Pues entonces Habrá que guardarlo En nuestra En nuestra casa De momento Lo que se va a hacer Es poner estas trampas De cangrejos En otros sitios Para ver que va saliendo O las puedo poner Todas ahí en el mar Y todos los días Ir a las 4 en línea Por cierto Primero Primero para arriba A la mina A ver si el peñas Peñasco han quitado Si se ve ahí arriba De la mina Me interesa muy mucho A ver Vamos cabezón Un poquito más arriba Y ya hemos llegado No, no es este el peñasco ¿Qué peñasco habrán quitado? ¿Alguno dentro de la mina? Uh, espérate ¿Alguno dentro de la mina? Iba a decir este de aquí Pero no ¿Y esta? ¿Hasta dónde me llevaba? No funciona, es verdad Hasta ningún lado Me llevaba exactamente ¿Y qué peñasco habrán quitado tú? Luego cuando veáis el vídeo Diréis Que estaba ahí cabezón Que no te enteras De nada Que no te enteras De nada Tendría que ser más social Con la gente Esto de aquí Ya había pasado antes Ahí no hay nada Está lo de la sauna Este y demás Pero de momento De momento No me interesa ir para nada Porque sí que vale También para un logro Y esas movidas Pero Ahora todavía me queda Mucho que avanzar Para conseguir las cosas Que pedían Por lo que he estado leyendo Así que Mejor Me guardo todo esto Y de esto todavía nada Así que Me vengo para acá Aquí tenemos Otro cuarzo refinado Y pues venga Cuarzo refinado Lo guardamos para casa Píllate esto Y vamos a llevar Basura en general Okis Vente aquí Y di Que quieres ponerte la basura Aquí Y esta basura La guardamos Toda hijo Toda Vale Que más sitios Tenemos que ir Aquí A dejar nada Aquí Tú Te vienes Mira con los buenos Ahí Perfecto Y este Con Estos dos Sacamos esto Y esto Incluso en vez De el cobre Que estamos haciendo Mucho De hierro Que nos va a hacer Falta también Luego más adelante El hierro Entonces si lo hacemos Ahora Queda hecho Son cinco cada vez Entendido Pun Y pun Habrá que coger Más cobre y todo Ay la madera era basura Poder haber puesto La madera directamente Allá afuera Y de aquí Creo que no quedaba Nada más No No porque es la madera Lo otro Pues tú Para acá Vamos para allá Si es que ya se ha pasado el día Y no hemos hecho nada Se ha pasado el día Y no hemos hecho nada Voy a dejar aquí La rama esta de basura Para allá Ok Bueno Pues por aquí Esto está hecho Y la energía está muy baja Después de los viajes Que nos hemos metido Ahí a la mina Hace mucho Nuevo gusanos Pues nada Voy a bajar ahí abajo A poner las trampas Con un poquito de suerte Con un poquitito de suerte Para el día siguiente Pues eso Conseguimos cuatro cosas Para vender Y habrá que agrandar más adelante La mochila Y necesitamos los lingotes De cobre Para mejorar las armas Que no he puesto a hacer El de hierro No Necesitamos los de cobre Si era para algo Los de cobre Que no era por gusto El hacer cinco Vamos a poner aquí Todas Podemos ponerlas aquí En el puente también Y que salga algo Que tenga que salir Pero bueno Ya que tenía ahí esa otra Poner todas ahí A ver Ahí está Anda ¿Y este? Él ahí solo jugando en la arena A tu rollo Tú Pum Pum Y la otra Aquí Ole Ahora cogemos esto Y decimos tú Aquí Aquí no hace falta Aquí Y aquí Ole Ahora va a tener que hacer más cebo Hay que matar bichos Ahora para hacer más cebo Sí Hay que matar bichos Para hacer cebo No ya de ya Vea como se mueven ahí todas Que guay Ya haremos más Haremos más Seguro además Mira este Si le das no sé qué cosa Pues también te da el no sé qué Se llama Junins O algo así creo que era ¿No? Vosotros que sabéis más de este juego Algo así parecido era Eh... Cobre 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 Que podríamos bajar a la mina A coger un poquito de algo Porque qué peñasco habrán quitado Oye Me voy a ir para la zona del mago Por aquí abajo Por aquí de momento no hay nadie Vamos a aprovechar que nadie nos ve Un alga Que muchas de estas cosas Luego las acabamos tirando ¿Pero dónde puede haber quitado el peñasco? ¿Por aquí arriba había algún sitio Con un peñasco? ¿Sabéis vosotros? No me suena, eh Pero... Vete tú a saber Por aquí Aquí habría que pescar Para coger peces del lago Me queda poca energía Estamos a media tarde ¿Qué os parece si pesco un poquillo más Y ya empezamos luego un nuevo día? Vamos a sacarnos algunos de los peces Que necesitamos para la misión Que tampoco estaría nada mal Porque de los de mar Y de los del cangarejo Hemos conseguido más rápido Pero aquí de estos del lago Teníamos solamente uno o dos Así que si podemos ir a por los cuatro Pues ni tan mal Aunque vamos a tratar en pescar, eh Ahí está Antes lo digo Esto es Murphy, eh Antes lo digo Antes pescamos algo Uy, pescadito, sube Venga, pescadito Aguántate ahí Eso, es donde el cofre ¿Dónde el cofre, pescadito? Bueno, pues el cofre lo he conseguido Aunque el pescado no Ah, pero no me ha contado Mierda Si no hay pescado, no hay cofre Entendido Entendido Si no hay pescado, no hay cofre Cachis Pues casi lo conseguimos, eh Poquito ha faltado Ahí está Basura Uy, qué bien Gracias Podemos hacer luego antorchas Con esa basura La verdad es que tenemos 29 antorchas Que la tontería Hemos sacado 6 más Y un pez nocturno de lago Vamos, cabezón Pesca algo interesante, hijo Ahí está Un alga No sé qué es algo interesante Para ti, cabezón No sé qué entiende usted Por algo interesante Oye, pues se lo toma un carnal Lo de la pesca, eh Al final se nos ha hecho de noche Lo que os decía Se hace de noche echando leches Ahí sí Han picado Hostia, soy un rebelde encima Uno de los que tiene ganas De no ser pescado Tranquilo, aguántalo 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 Hostia, un búho ¿Lo habéis visto ahí a la izquierda? Por eso me he espistado con el pez Por el búho de las narices Oye, que lo tengo ahí Todo el rato bien cogido No me jodas ¿Cómo se mueve? No, no Al final Está más tiempo fuera que dentro Jodío Aguántalo, cabezón Aguántalo Que no lo hemos luchado bien Lo hemos luchado bien Aguántalo 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 Que está muy luchado Lo tenemos muy bien luchado No huya Que no huya Que sea seguramente Uno de los que necesitemos Ahora se va para abajo Qué cabrón como lucha Mierda, tío Hemos estado ahí un montón de tiempo Solo para la mierda El pescado Cago en la leche Necesito la caña de iridio O algo así creo que era Que era una de las buenas De las buenas, buenas, buenas Ahí está ¿Eres el de antes? Eres el de antes Míralo, míralo Pues cómo vuelves a picar Si eres el de antes Con las ganas que tienes de irte Aguántate, aguántate Ahí dentro, aguántate Joder, cómo se mueve el tío, eh Pum, para afuera Nada, nada Que no En el lago no pesco Los peces de lago son peores que los demás Parece ser O sea, peores Son más difíciles de pescar O tiene más nivel O vete tú a saber qué Vamos, cabezón Que se nos hace de noche Y no has hecho nada en todo el día No me has hecho nada Así que a ver si hacemos algo Ahí está Un palito Claro que sí Anda Vamos a echar un par de cañas más Echamos un par de cañas más Y nos vamos a dormir Hostia, 11 derrotos Claro que sí Eso es lo que buscamos Mira que hay basura aquí En un cacho en la charca Como es esto Que es un cacho en la charca Qué guarro somos Los humanos Oh, otro alga Somos guarretes, guarretes, eh Máximo Esto tiene que ser el mejor pez de todos Las 22 horas Y muy poca energía Va a ser la última tirada Y nos volvemos La última tirada Y nos volvemos Si pescamos, pescamos Si no pescamos Pues mira, mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Ya aprenderemos a pescar mejor Lo que sí que voy a hacer Es ir a mirar Dónde comprar el anzuelo O cómo fabricar el anzuelo Yo creo que habrá que fabricarlo, ¿verdad? Que subiremos de nivel Y se podrá fabricar ¿Otro alga? Pues hala Nos piramos con nuestro alga Vámonos de aquí Que entre que llegamos Nos llegamos Vaciamos las mochilas Se ha pasado el día de paseo Nos hemos pasado el día del paseo, tío Qué movida ¿Y el viernes ¿Y el cumpleaños es de alguien? No sé No me acuerdo No sé, no me acuerdo Vamos a ver la tele Vamos a guardar las cosas Mira, por aquí también hay para recoger Por ahí tampoco Y por ahí tampoco ¿Qué teníamos? Algas, algas y basura Vale, vamos a poner algo más de basura ¿Qué nos ha salido ahora? Que no pesques Pero si no tienes energía, tío Ahí está Mena de hierro Ojo Mena de hierro Vale, vamos a poner El CD roto, por ejemplo Ahí está A ver, aquí guardamos el palito El palitroque y el periódico La mena de hierro me la llevo para adentro Son las 23.30 Ah, mire, tenemos una de hierro hecho Perfecto Vale, voy a ver la tele Porque como está el chico ahí durmiendo Voy a dejar que descanse Porque me da penilla Deja la tele donde estaba Y ponte a verla El tiempo Pues a fuente número uno sobre el tiempo Las noticias, tal, tal, tal Lea las noticias El tiempo para mañana Mañana estará despejado y soleado Así que me va a tocar regar Y la pitonisa ¿Qué me dice? Un muchacho de Sardew Valley Bienvenido a lo de siempre Uy, qué bien Muy felices Así que a lo mejor podemos ir a abrir geodas Y movidas así que no Pues a dormir se ha dicho Día 18 de verano Como se está pasando las veranas Rápido Y mira, con lo que hemos vendido Pues unos horitos más 200, 240 Ni tan mal Tu progreso se ha guardado A ver, eso para allá Y tenemos que sacar esto Porque tenemos los 5 lingotes de cobre Y con 2.000 Podemos mejorar a lo mejor el pico Yo creo que sí Que voy a mejorar el pico Que es lo que más utilizamos Porque la espada no cuenta como herramienta Así que Así que sí que Sí, yo creo que sí Que voy a mejorar el Por lo menos eso Son 2.000 de oro Luego ya conseguiremos más oro Tú y tú para guardar Eso también es para guardar Pero aquí Tú y tú para guardar Vale Entonces ahora nos vamos A regar todo esto Porque no iría para recoger todavía ¿No? No, vale Pues vamos a regar todo esto Vamos a ir a la playa Y de la playa a la mina A ver qué tal nos sale el día En el 1 tenemos la regadera Y hora de regar No, hasta ahí no llega Pero hasta aquí sí Y hasta aquí sí Ojo, o sea que riego aquí Riego aquí Riego aquí Riego aquí Y riego aquí del tirón Desde el mismo sitio Sin menearme tanto Como me meneo siempre Lo mismo aquí Riego aquí Riego allí Riego allí Riego allí Riego aquí Y riego aquí ¡Ole! Como si hubiese pillado un truquito De aquí De aquí De aquí De aquí Y de aquí Y está muy vacía de agua Así que no vamos para arriba Anda mira Si quieres ir para recoger maíz Ni tan mal Pues te voy a regar hombre El último chorro para ti Y es un maíz normalucho Pues para vender Todo normalucho para vender Hay esa garganta Si es que ya son Dos vídeos seguidos grabados Con este de Star de Bali Si van a rondar encima Los 50 minutos Porque es que soy de loco Pues tú verás O sea Los que estéis viendo Star de Bali Vais a estar encantados En plan de Vamos a ver al pesar El cabezón Dos horas Por falta de una Por aquí Y por aquí Y esto de por aquí Y guardamos esto Por si acaso Para que se ríe bien Esa plantita Que no ríes Que abras esto Hombre Esto lo voy a poner Para vender el maíz Para un solo maíz Que tenemos Más cuarzo refinado Vale Tú ya estás Venga Ok De aquí El periódico Que como solo es uno Cogemos esto Y ponemos esto Y ponemos esto Perfecto Aquí dentro seguramente Puedo poner ya más cobre Parecía Vamos a coger ese cobre Vamos a dejar esto Vamos a coger este Y este Vamos a coger este Lo vamos a darle A este Y a calentar otro Más que tenemos Bastante cobre Lo suficiente Como para mejorar Todas las herramientas Vuelve para adentro Cabezón Que el cobre Lo tienes que dejar aquí Dentro No te lo tienes que llevar Y nos vamos a ver A la playa Y al herrero En ese orden Suele que llevarle Esto y dos mil oros Creo que eran ¿No? Ya podemos hacer oro Ya estamos cerca De los cuatro mil Así que por lo menos Para una herramienta Tenemos Y si lo hacemos Para dos Pues más mejor Aún Más mejor ¿Algo por ahí arriba? No hay nada Por ahí arriba ¿Gusanicos? Hace mucho No veo gusanos Repito Miento En el anterior vídeo Al final Sí que vi unos Me dio un periódico Un palo también Alguna movida Así Vamos a ver Que tenemos ahí En nuestras En nuestras En nuestras trampas Nuestras trampas Aquí en En la playa Nuestras trampas De canolejos Y a ver Que animalillos O bichillos Sacamos de ellas O que basura Porque también Es muy muy factible Que sea basura Lo que saquemos Y una concha Y una concha Quita tú Voy a coger la concha Es mía La vi yo primero Fuera Fus fus ¿Qué tenemos? Bueno pues mira Verberecho Verberecho Y periódico Tú La trampa No Vale Ahora hay que poner la trampa Uy esa concha Era de oro Tú ponte Tiene que ser desde aquí ¿No? No Desde aquí podía Ahí está A ver Vamos a poner Para todos Pun 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 Para ese no me llega Ahí está Vale Y aquí tenemos El periódico Y los verberechos ¿Qué tal se ven los verberechos? Vale Tiene que ser desde aquí Bueno pues nos vamos a ir A ver al herrero Que lo que tenemos que hacer Es mejorar el pico Y nos podemos dar un viaje En la mina A ver si mira mejor Ni más ni menos Diez y veinte Yo creo que sí Que todavía estar Me va a dar tiempo A venir aquí A coger las cuatro pichadas Que siempre encuentro por aquí O un pájaro 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 Mira de oro Otro de estos De oro Con estrella de oro No es que sea de oro Hombre Mira Antes lo digo Antes vemos aquí Unos gusanitos Trocitos de cristal Pues muy bien Trocitos de cristal Para mí Mira aquí hay otro escondido Mira lo hay escondido Detrás de la planta El jodido del coral Pues lo he dicho No vamos a ir para arriba Y que hemos dicho Al herrero Al herrero A mejorar el pico Olis Oliguis Ya es viernes Estaría la gitana En el otro lado Pero la semilla Me vale dos mil Que son los dos mil Que necesito para el pico Así que de momentos De momentos no Y habría que traer donaciones A este Pero bueno Está bien ¿Qué te abras? ¿Qué manía tienes que darle A la espada? Mejorar herramientas Y quiero mejorar El pico de cobre En un par de días Ojo Que estoy un par de días Sin pico No sabía yo esto Y me lo habréis dicho Pero no me acordaba No me acordaba Os lo juro que no Pues vamos a ver La gitana ¿Qué voy a hacer? Entonces Por cierto Para que esto Luego no se me descoloque demasiado Tú ahí Y Tú ahí Tú ahí Y el resto ya lo colocaremos Qué leches tío Me he quedado dos días sin pico Hasta el domingo no me lo tiene Si el domingo no trabajas Dámelo ya Y no puedo ver la basura Porque está hasta aquí Practicando con el skate Mucha maripisa ¿Puede ser que este pan del mago? ¿Lo de la piedra que ha movido? ¿El peñasco ese que ponía que Que habíamos conseguido desbloquear O algo así con Con lo del centro cívico? Hostia que no tengo ni idea ¿Y la gitana? A ver Me lo estoy saltando Y está más por aquí No, por eso se sube a mi granja Hoy ya es viernes A lo mejor que está Hasta X horas solamente Ah no, mírala Aquí está, joder A ver ¿Qué se le ofrece señora? Ruibar Bomena de cobrepez Gato Que vale para la misión Tulipán, leche de cabra Semillas de arce Uy, qué caras las vende Así se las podía vender yo Cebo Seta común Corcho de plomo Taburete de oficina verde Semillas raras ¿Otra semilla rara cogemos? Que es para el otoño Estamos muy cerca del otoño Son mil Semillas raras Ya está En la ruina me voy a quedar Pero tenemos una semilla rara más Y plantamos dos semillas raras Ni tan mal Voy a mirar a ver Qué encuentro por aquí A ver si hay por aquí Algún peñasco Que no haya visto Algo así Que no lo sé Para ir al desierto Habrá que ir de alguna manera Ojo Por ahí se puede pasar Antes o después No sé ni a dónde Ni por qué Pero se tiene que poder pasar ¿Veis algún peñasco vosotros? Bueno, sí Insisto Lo sabréis ya Gorros Gorros El de marinero ¿Tienes el de marinero gratis? Gorro de capitán Vale mil O sea, lo desbloqueamos No nos lo dan Lo desbloqueamos Ojo Que esa parte Se la callan Esa parte En los logros Se la callan ¿El logro te lo dan? Sí, sí Claro Damos este El este de marinero Pero ya A ver por aquí Algo interesantito Nada De nada De nada Hostia la ardilla Cómo ha subido Cómo ha subido La jodía Pues va a ser que no Que por aquí Nada de nada Media vuelta Sí A ver qué vamos a hacer A ver qué vamos a hacer Pues se nos pasa el diente Y no hemos hecho nada Y dos días sin pico ¿Por qué? Me habéis dejado sin pico Podemos comprar animales ¿Cuántos van los animales? ¿Buscas provisiones? Comprar animales ¿Cuántos valen los pollos? 800 cada una No tenemos para los pollos Lo que sí que teníamos Ojo Que me acabo de acordar Para lo nuevo Del centro cívico El tablón de anuncios Eso es Esto 10 de trigo Y 10 de heno 10 de trigo 10 de heno El jarabe de arce Que lo conseguiremos Este ya lo pusimos De esto nada Había que pescar Para conseguir Barbo Aunque a lo mejor Tengo algún barbo Guardado A lo mejor Tengo algún barbo Guardado Y nos vamos al centro cívico A poner más cosas Hombre Aprovechamos el día Yendo al centro cívico Y aprovechamos también Ya el final del capítulo 49 minutos Yo creo que va a ser El último día De este capítulo Porque parece que no Pero Cuando estás pasando Para arriba Para abajo Para abajo Se acaba pasando El tiempo solo Y no has hecho nada Es que no has hecho nada Te pones y dices Ya Esto estaba aquí Dos de esas Y seis de estas No me llega Lo vendí Lo queso Y no me llega Así que Habría que plantar trigo Pero ya se está acabando El verano No merece la pena Ya tendría que ser Para la temporada siguiente A la que mierda Y que triste tío De la manera de meter la pata Vale Aquí tenemos que dejar La semilla rara Tenemos ya dos Estas cosas van a otros sitios A otros sitios Por ejemplo Tú Aquí dejamos esto Aquí dejamos Nada más ¿No? No Aquí Dejamos Esto Y esto En los tracitos De cristal A ver si me pagan Algo por ellos Vale Aquí Nada porque tengo Aquí un trozo de basura Que lo voy a llevar ahora El otro va para adentro Así que recojo esto Y ponemos esto Para hacer más mierdas Aquí tenemos antorchas Por cierto Treinta y dos Y subiendo Treinta y dos Y subiendo A ver Aquí dejamos esto Y esto Y le damos a autoordenar Organizarse todo Vale Barbo ¿Tenemos alguno? Fletán Fletán Carpa Vesugo Pez sol Ostras Tal Pero no No, no Y va a basura Tenemos cincuenta y dos Que necesitaríamos cincuenta No, no Veintinueve Os puede esperar Vamos a ver Tú Y ahora por aquí Dejamos estos dos Pillamos esto Siempre me pasa lo mismo Tú Aquí Perfecto Hacemos aquí Aquí Dejamos esto Y esto Y esto Perfecto Y luego ya mejoraremos Pues otra cosa El pico La espada Lo que vaya tocando Y las dieciséis horas Y no he hecho nada En el día de hoy Así que me voy a bajar A pescar Me quiero pescar en el lago Porque no hemos conseguido Nada pescando en el lago En el lago que hay abajo Me voy a ir ahí a pescar A ver si conseguimos peces de lago Nunca mejor dicho Peces de lago Aunque me puedo pegar Con estas plantas En plan de Quitar de mi camino Que estáis ahí Donde no tenéis que estar Haciendo verde mi granja Que no es una granja verde Es una granja Poco ecológica Vamos Abranse del camino Porque aquí también Se puede pescar Pero Tenemos el lago Más grande abajo Mola más la idea De irnos ahí al muelle Que tiene Que tiene un pequeño muelle Hasta que tengamos el pico Porque yo quería ir a la mina Yo quería ir a la mina Pero me han cortado Las alas Que se dice ¿No? No me han dejado ir a la mina Como me hubiese gustado ir Y así que hay la otra Hola, hola Pam tiene sed Pero la cerveza Que no se tiene que comprarla Se podrá comprar a lo mejor En el Jajota este Hasta el nivel 120 Que sería Y los calzoncillos del alcalde Pero hasta la semana que viene No puedo llevarle regalos Así que lo dicho Hora de pescar Me vais a ver pescar En el final del capítulo Pero yo creo que va a ser Ya por poquito Vamos a hacer un par de intentos De pesca Y dejamos el vídeo de hoy Porque son 52 minutos 53 minutos de vídeo ya Que se dice pronto Así que lo dicho Vamos a ver si dejamos Un pecesillo Si esto pica Porque veo que se me vuelve a hacer de noche Y no he picado aquí nada Vaya mierda caña que tenemos Con lo que me ha costado encima pagarla Han picado Son rebeldes estos pescados Para arriba o para abajo Para arriba o para abajo Aguanta Aguántate No va chaval Que difícil eh Están rebeldes Rebeldes Pues lo dicho Yo voy a seguir pescando Vamos a dejar el capítulo Y por aquí Espero que os haya gustado mucho Si es así Darle un gran like Y una gran manita arriba Que yo os lo agradezco mucho Y me anima un montón Dejarme todo lo que quieras En los comentarios Suscribirse Campanita Si llegáis nuevos Y nada más Como siempre os digo Que os ha gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Que os ha gustado este vídeo